El contexto de la vigilia por la cultura, por la memoria verde y la justicia, nuestra actividad es una intervención acá en la Facu, en la calle, reivindicando la lucha de nuestras compañeras, las dos compañeras desaparecidas, detenidas, que primero inclusive fueron expulsadas de la facultad por la rectora y la decana interventora, y a su vez también la memoria de la compañera que fue asesinada mientras estaba embarazada de cuatro meses en las calles de Santa Fe. Vamos a hacer stencils en remera y a su vez carteles para repensarnos también como estudiantes y rememorar nuestra historia como estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. ¡Suscríbete al canal!